En el mercado de Titlán, los comerciantes de flor de temporada, como la de Cempasúchit, de Terciopelo, Nube y otras variedades, están trayendo de la comunidad de Cuitlapán para dar un mejor servicio y no incrementar los costos trayéndola de otros lugares, y así apoyar la demanda local de flor. Aquí mismo la economía y esta flor la traemos de la comunidad de Cuitlapán, ahí les estamos consumiendo a los compañeros y amigos de Cuitlapán, haciendo que la economía en Taxco gire, no yendo al Estado de México ni a otros lados a llevar el dinero que aquí en Taxco puede girar y que tanta falta nos hace. Ahorita por el momento tenemos lo que es el Cempasúchit, Terciopelo, La Rosa de Muerto, pero ya el día de mañana tendremos un poquito más variado, tenemos un aproximado de ocho compañeros afiliados a una organización a la cual represento, y aquí estamos trabajando como año con año. Estamos a partir de las seis de la mañana hasta las ocho, nueve de la noche. Ah, pues andamos dando precio económico para que la gente también los compre, porque también caros no pueden comprar porque no hay dinero también, andamos caso también de dinero. Por temporada siempre sube, sube un poquito el costo de la flor, es normal. Ahorita, no sé, varían los precios de acuerdo al tipo, hay flor de aroma, es la flor más cara la que tenemos, está la tradicional, que es el Cempasúchil, están los Terciopelos, no sé, como de qué tipo de flor ocuparía el precio. Desafortunadamente, aunque la economía ha estado difícil, pues aquí el precio en la flor siempre se trabaja de acuerdo a la oferta y la demanda, eso no se puede, no lo puede uno medir, es conforme corren los mercados. La flor blanca, el polar, el crisantemo, que es la más comercial, que es la de Panteón. Los comerciantes esperan que la baja de ventas se mejore durante estos días, tratando de mantener precios módicos en ayuda a la economía tasqueña.